Buen día, queridos paisanos. Quiero decirles que por qué nosotros en Bolivia tenemos que darles salud gratuita a los argentinos. Es importante. Les explico por qué. Nosotros acá, en la Argentina, somos 1.500.000 inmigrantes bolivianos, legalizados. Así que imagínense los que no están legalizados, el doble. Todos, todos, sin excepción, niños, adolescentes, madres, padres, abuelos, recibimos atención gratuita en los hospitales, en pediatría. Cuando no hay necesidad de hacer cesárea a nuestras madres, en las maternidades, todo es gratuito. Operaciones quirúrgicas, amputaciones, todo gratuito hacia nosotros, los inmigrantes bolivianos. Ejografías, laboratorio, resonancias magnéticas, tomografías, todo gratuito. Y cuando no hay necesidad de hacer traslado a un paciente en ambulancias a otro hospital de alta complejidad, todo gratuito. Y sobre todo, medicamento gratuito, sueros, todo gratuito. Y nosotros, en Bolivia, dos casos, dos casos a lo mucho por año, a un argentino, no le vamos a poder dar atención gratuito. No es justo, no es decíproco. Señor presidente, señor Evo Morales, usted siempre ha tenido el 99% de apoyo de nosotros, los inmigrantes, acá en la Argentina. A excepción mía, pónganse en nuestros zapatos, pónganse en nuestro lugar, piense en nosotros, no nos abandone. No nos abandone. ¿Qué le puedo decir? Necesito mucho tiempo para decirle muchas cosas, pero lo único que le pido es que seas decíproco. El argentino será discriminador, pero tiene un don, un lindo don, que es muy, muy solidario. Lo que los paisanos no tenemos, nada de solidaridad. Encima somos discriminadores también. Señor presidente, pónganse en nuestros zapatos, se capacite y denles, por favor, salud gratuita a nuestros compatriotas argentinos. Hasta luego.